Y en otro orden, el director de consultoría del gestor al consumidor Rubén Arriola indicó que por medio de un reporte del INE este fin de semana se detectó que las denuncias que generalmente más reciben son las de alteración a la tarifa energética. Escuchemos. La empresa tiene 1.800.000 usuarios porque han ido aumentando en este periodo que estamos de hace más de 10 años. Actualmente a la empresa distribuidora le reclaman el 25% de esos 1.800.000 usuarios, son 450.000 usuarios a nivel nacional. Solo consultoría del gestor al consumidor lleva 375 casos por los diferentes tópicos que se manejan con la energía eléctrica. Exceso de consumo por falta de alumbrado público, por falta de nuevas instalaciones, de nuevos servicios de energía eléctrica, por cambio de razón social y también por aquellos que piden mayor potencia, ya sean las pymes o pequeñas viviendas que están solicitando mayor potencia ante la empresa distribuidora. Para así como ya son negocio, algunas viviendas, entonces piden un nuevo medidor 220 para instalar una nueva potencia por las diferentes circunstancias que todos los nicaragüenses ya conocemos. ¿Verdad? Esto significa que a nosotros de esos 375 casos, 47% de esos casos han sido favorables a nuestro representado, que significa un monto de 176 casos resueltos a nuestro favor. O sea que hay un porcentaje pequeño que está en sala de espera, diríamos como dicen los médicos en los hospitales. Estos se dan más, tenemos más reclamos, y no solo nosotros como consultoría del consumidor, sino también otras organizaciones. Y la gente hace su reclamo a título ya personal porque iba aprendiendo con tantas charlas que nosotros les hemos brindado. Esto altera también, digamos, el déficit de la empresa, han aumentado los reclamos. Después de Semana Santa, vamos a ser claros, hasta la fecha han aumentado considerablemente los reclamos por exceso de consumo. Ya sabemos por qué se están dando estos reclamos. Uno, porque mucha gente se ha dedicado desde su vivienda a trabajar por cuenta propia. Y otro, porque la gente está sin empleo, no tiene un empleo fijo. Y se dedican también a vender, por ejemplo, cosas en los barrios. Por ejemplo, la gente vende helado, vende hielo, y esto hace que su consumo se dispare considerablemente. Porque no tomaron medidas y no estaban, digamos, prevenidos para un consumo excesivo de energía eléctrica dentro de sus hogares. Y repentinamente, cuando ya te ven un pequeño rotulito, se ven de helado o hielo, la empresa, que es lector, que pasa leyendo, te informan y te cambian automáticamente a la tarifa T1 para que tengas una tarifa comercial. Claro, el consumo es un poco más lento. No es tan progresivo como la T0. Pero sí te afecta porque aumenta un poquito más el kilowatt en ese particular. Mira, este tema comenzó lento, porque vos sabés que ahora la distribuidora para los televidentes del noticiero está en manos del Estado. La distribución y comercialización de la empresa distribuidora de Norte ahora está en manos del Estado. Ya no está en manos privadas, pero aclaración de mucha gente y mucha gente que pregunta. Entonces, que ha ido aumentando de una forma paulatina los aumentos por exceso de consumo. Y también ha ido aumentando aquellos reclamos porque tal vez la gente no se siente conforme con el precio que les están vendiendo, el kilowatt. Y acordémonos que voy a recordarle algo a los consumidores y usuarios del servicio eléctrico. Este año 2021 es el último año de subsidio energético. Se acaba el famoso subsidio cruzado que teníamos todos los nicaragüenses con la reforma que le hicieron. Y está entrando en vigor con toda fuerza legal la ley 971 que reformó la ley 273 de la industria eléctrica de Nicaragua. O sea, que prácticamente los nicaragüenses perdemos el subsidio. Vamos a pagar lo que consumimos en energía eléctrica. Ya no va a haber aquellos parámetros que si consumía 151 kilowatts perdía el subsidio. Ya no. Ahora ya lo estamos perdiendo. Y eso hay que decírselo a la gente. No hay que alarmarla, pero hay que decírselo. Este año es el último año de subsidio energético para los hogares nicaragüenses. Se acaban los subsidios cruzados. Supuestamente esta medida es para ayudarle a la gente más pobre. Pero vamos a ver qué pasa en la realidad. Mira, vamos a ser claros y concisos. Esta es una responsabilidad compartida. Tanto con la empresa distribuidora como los usuarios del servicio eléctrico. ¿Qué significa? De que muchos hogares nicaragüenses de muchas colonias de vieja data tienen instalaciones muy obsoletas. Muchas instalaciones hay obsoletas. Inclusive hay gente que tiene servicio de energía eléctrica sin las condiciones mínimas. No tienen polo a tierra, no tienen una caja de breaker, tienen cuchillas. Incluso nosotros que hemos hecho infecciones a los diferentes hogares que nos han solicitado las infecciones para ver el verdadero problema de la energía eléctrica. Hay gente que tiene conexiones con alambre número duple, el duple. Y eso no es correcto tampoco. Hay gente que solo tiene una cuchilla y alimentan una casa bastante grande o un cuarto bastante grande. Esto implica que a la persona se le altera el consumo excesivo porque tiene refrigeradora, plancha, tienen abanico y esto se dispare el consumo excesivo. No hay una cultura nicaragüense de mejorar nuestros sistemas eléctricos. El corazón en sí de la vida útil de un sistema eléctrico son los circuitos restablecidos.